En Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Hospital General del Issste, Dr. Belisario Domínguez. El gobierno de México solicitó a Interpol emitir la ficha roja para buscar a la directora del Colegio Repsamen, Mónica García Villegas. En la línea 7 del Metro inauguraron el servicio de Internet gratuito. En el mundo en Honduras, el actual mandatario Juan Orlando Hernández es el virtual ganador de las elecciones presidenciales.